Gracias. Con el permiso de la presidencia, vuelvo a saludar de manera respetuosa a mis compañeras y compañeros legisladores. Amigos y amigas, fíjense que el día de hoy vamos a votar un dictamen que para las mujeres es histórico. No participé en el dictamen pasado pensando que muchas, en lo general, mujeres diputadas iban a participar porque esta es una lucha histórica de las mujeres. Es una lucha que se ha venido dando no precisamente desde los congresos, no solamente desde los congresos tanto federales como estatales. Ha sido una lucha que han dado las activistas, las académicas, las mujeres que tienen una intención de participar en la vida pública y en la vida política de nuestro país. El día de hoy hemos votado ya el anterior dictamen que reforma la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad y el Acceso a una Vida Libre de Violencia, que tenemos las mujeres en el Estado de Chiapas, que sin duda alguna ya presentaba un avance toda vez que tenía un concepto de violencia política. El día de hoy se le agregaron el concepto que emanó del Congreso de la Unión y que define perfectamente lo que es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Yo me quedo el día de hoy con lo que dijo la diputada Patti Mas, que las leyes son perfectibles. Creo que sí son perfectibles, creo también y voté a favor y en atención a que es un dictamen muy noble, pero creo que podemos mejorar la ley anterior y sin duda alguna vamos a poder avanzar para que las mujeres puedan ejercer de manera total sus derechos políticos electorales, porque seguramente nos vamos a seguir enfrentando a nuevas formas de discriminación, a nuevas formas en que nos puedan impedir el acceso total a nuestros derechos políticos electorales, pero vamos a seguir dando la batalla. Yo creo que es un gran avance el día de hoy que tengamos esta reforma, tanto a la Ley de Desarrollo Constitucional como a la de responsabilidad administrativa, porque sin duda alguna hoy también el funcionario público va a ser sujeto de obligación si comete violencia política en razón de género. Y ya para terminar mi participación, yo sí quisiera hacer el reconocimiento al gobernador del Estado, al doctor Rutilio Escantón Cadenas, porque sin duda alguna meter la agenda de género, no solamente en la política pública, sino también que a ese agua, que él esté impulsando estas iniciativas, tanto de paridad como de violencia política en razón de género, sin duda alguna es un aliciente para las mujeres que estamos pugnando y que estamos luchando y que estamos haciendo activismo para que los derechos de las mujeres sean respetados a su cabalidad. Y también quiero hacer el reconocimiento a las mujeres activistas, a las que están dando la lucha ahí en la calle, a las que están caminando, a las que están haciendo los foros, porque en estos días de la pandemia han habido un sinfín de foros, la diputada Yanedo Bando organizó alguno, el TECH ha organizado muchos, las mujeres de los partidos políticos, que seguramente algún día estarán en nuestros lugares, también han organizado varios. Entonces, yo quiero hacerles también el reconocimiento, porque insisto, la lucha para que esta iniciativa esté el día de hoy y que la estemos discutiendo, sin duda alguna, también ellas merecen el reconocimiento. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.